La lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando Notando que los convidados escogían los primeros puestos les decía una parábola Cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga cédale el puesto a este Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto Al revés, cuando te conviden vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor El evangelio de hoy es uno de estos evangelios muy criticados Criticados porque parece que Jesús lo que enseña es a ser pillo y como tal pues enseñaría un poco la hipocresía dicen algunos, pero no es verdad La apariencia para muchos sería Mira ves, tú has de ser pillo Cuando te inviten a algún sitio te pones en el último lugar y así vendrán, te subirán al primero o al segundo o al tercero o al que te corresponde pero siempre te subirán con lo cual tú quedarás bien Mientras que si te pones en los primeros lugares como no te toque te bajarán más atrás y entonces quedarás mal que es lo importante quedar bien Eso es la pura apariencia de lo que para algunos dice Jesús aquí pero no es para nada eso Como dice muy bien esto aquí es una parábola o sea, se refiere a otra cosa Una parábola es en lenguaje sencillo hablar de un tema pero para querer decir cosas de otro tema Así cuando hace esta parábola no está hablando de ese banquete en el que Jesús está donde ha visto que muchos se ponían primeros y todos luchaban para los mejores puestos sino que está hablando del reino de los cielos el auténtico banquete celestial para llegar a ese banquete ¿Qué hay que hacer? Pues el cristiano sabe muy bien que ante Dios es el último y no es el primero así que no vaya de primero por la vida ante Dios que no vaya pensándose que es algo ante Dios que él es muy buena esta mentalidad tan de hoy es que yo soy muy bueno es que yo soy buena persona ¿Tú qué te has creído a pensar mal de mí? Yo soy buena persona muy buena persona excelentemente buena persona y eso por desgracia lo oímos tantas y tantas veces los buenistas los que se creen buenas personas y empiezas a rascar y dices si eres un pobre desgraciado si no tienes nada si estás bien no tienes nada no hablamos de dinero no hablamos moralmente como persona si no haces nada por nadie si eres un egoísta nato solo piensas en ti mismo y te crees buena persona y entonces se entiende esa mentalidad de los santos que han cogido bien este evangelio los santos cuando decían que ellos eran los máximos pecadores y cuando se ponían en el último lugar y sabían que porque lo sabían bien que aunque uno intente ser santo siempre nos queda mucho y cuanto más santo más se dan cuenta de lo que les falta eso podríamos explicarlo con aquello que ya explicaban los antiguos cuando cuando alguien empieza a leer y escribir piensa uy ya lo sé todo fíjate ya sé leer y escribir cuánto sé soy una persona de cultura piensa mucha gente así y antes que no sabía leer y escribir ni se da cuenta de aquello sí sabe que existe leer y escribir sin embargo una persona que ya ha estudiado mucho más dice leer y escribir qué es no es nada mira yo he leído dirá aquel pues no sé cientos mil dos mil tres mil libros pues bien el que va leyendo tanto se da cuenta que lo que le queda por leer es muchísimo más cuanto más sabe más ignorante se da cuenta qué es pues con la misma mentalidad cuanto más sabes más te das cuenta de lo que no sabes y que es infinito lo que no sabes y por eso te das cuenta de que eres ignorante aunque sepas mucho en la santidad es el mismo camino cuanto más creces más te das cuenta de lo lejos que estás de la meta y más eres consciente del pecado y de lo que es el estar lejos de Dios y de cómo ese camino de santidad todavía se parece mucho más largo por eso el cristiano se da cuenta que echa de poner en el último lugar aquel que se crea importante ¿quién es importante hoy? perdonad que os lo diga nadie uno dirá bueno pero es que este es ministro presidente de gobierno o presidente de no sé qué eso no es nada ante a los ojos de Dios solo es más responsabilidad y dar más cuentas a Dios y dentro de unos años no será nadie que se ha hecho de todos aquellos que fueron ministros y concejales y alcaldes y todo fueron desapareciendo uno tras otro os que yo fui yo fui ¿qué? ¿fuiste qué? fuiste el responsable de tantos males que hiciste y de alguna cosa buena a lo mejor también pero fuiste colaborador necesario del mal en tantas cosas por eso cuando la gente oh es que yo soy importante es que yo soy no sé qué es que usted no sabe con quién habla es que ni es que ni es que es que es que decía aquel esta gente cuando te crees importante es que no eres nadie ante Dios cuando te crees importante mucho deberás pasar cuentas con Dios por eso el cristiano sabe que su lugar es el último si no os hacéis como estos pequeños no entraréis en el reino de los cielos allí los primeros serán últimos y los últimos primeros nos dice el Señor de ahí la humildad auténtica de los cristianos que no quiere decir que no sepan de lo que hablan de que son tontos u otras cosas sino el darse cuenta de que todos somos débiles que no nos ponemos poner por encima de los demás sino que hemos de buscar sinceramente el reino de Dios sabiendo que ante Él estamos en el último lugar que no podemos ponernos a presumir de nada y que será Él cuando llegue que nos pondrá en el lugar que Él crea que nos corresponde que nos corresponde un golpe que nosotros no podemos y que nos ponemos muy bien que nos ponemos la przy Smoothie correa que nos ponemos en el último lugar a Señor que nos ponemos Gracias por ver el video.